Sola, Contreras que le da con zurda, pica, habilitado, Gallardo, ¿dónde anda el treceguet? ¿Dónde está Simone? Gallardo que la juega hacia atrás, ahí le pega, ¡goooool, Simone! ¡Gooool del Mónaco! Al minuto 30, aparición de Gallardo, definición de Simone. Número 6 del Mónaco. Otra vez Stankovic, que tiene una nueva chance para empatar el partido. Cuatro en la barrera, Tristán también, se sumó la Mushi, Lauren, compacta la barrera, Stankovic, ¡goool del Mallorca! Stankovic, 42 minutos del primer tiempo, la tercera fue la vencida, la clavó en el ángulo izquierdo de Bartés. Mallorca y Monacora empata en 1-1. Estaba por pedirle a Stankovic que tome un poco más de carrera, que no sea tan displicente en la forma de pegarle a la pelota. Me coció la boca. Un paso, la clavó en el ángulo. Le sacó toda la tierrita al ángulo superior izquierdo de Bartés. Un golazo. Con mucha clase, con mucha categoría, poniéndola muy lejos del alcance del francés, Stankovic consigue lo que necesitaba el Mallorca. Ahí el gol. Buena pelota a la derecha para Carlos, que gana de cabeza y va por el segundo. Carlos, desde atrás, bien, Tristán, va el penal, Pedro Colina. Penal para Mallorca. Yo tengo toda la sensación, la vequia, que le quitaron la pelota limpiamente a Carlos. Parado, querida amarilla. Carlos, por favor, te cobraron el penal. Que no sabemos si fue. Encima está tan, tan, tan demandando el cruce del francés. Pero después se arrepiente y se cae. Uno de los últimos penales que le patearon a Bartés en la liga lo atajó. Le va a pegar Stankovic. Tranquilito, Bartés, la vequia. ¿Qué está queriendo insinuar? Para pegarle el número 11, comienza a rezar Fernando Vázquez. Va a ir Stankovic, que marcó el gol del empate. 7 minutos 30 del segundo tiempo. Carrera de Stankovic. Fue el jugoslavo, le pega. ¡Bol! En el Mallorca, Stankovic nuevamente, esta vez de tiro penal. A los 7 minutos 30 del segundo tiempo, gana el Mallorca. Sobre el Mónaco 2 a 1. Bueno, y lo dio vuelta finalmente. Miren, hay luchas con camisetas de River. Dentro de la usada del Mallorca. La del bombo. La más ruidosa. Bueno, lo dio vuelta finalmente el Mallorca. Comenzó muy complicado el partido. Al minuto estaba perdiendo 1 a 0. Y recién ahora, con este penal de Stankovic, muy bien ejecutado. De mucha clase, con mucha precisión. Adivina, Bartés, a dónde iba a ir la pelota. Se tira hacia ese costado, pero el balón, ubicado a media altura, en un penal es muy complicado. Mirá lo de Vázquez, desesperada la corrida. Quería dominar, jugó Tristan, Tristan Valle. Contreras, Tristan Valle. De la Getú. Bartés que la jugó mal, el gol de Carlos. El gol de Carlos, Bartés que quitaba. Final de Amarillo. El último recurso tiene que ver, no con una situación de mano a mano. Después lo pide. Va Stankovic por su tercer gol. Le pega Stankovic. Gol. Del Mallorca. Nuevamente Stankovic. Para tener una noche que no va a olvidar fácilmente. Tercer gol para esta victoria del Mallorca. Tres a uno ante el Mallorca. A ver, ¿por dónde empezamos? Por lo bien que volvió a ejecutar el penal de Stankovic. Que no le cambió el palo al arquero. Se la volvió a ejecutar en el mismo palo, en el mismo poste, a la media altura. Idéntico al segundo gol. Y este señor es responsable del tercer gol de Stankovic. Qué bien que le pega a la altura. Por favor. En cuánta categoría. Es más, fue un poquito más arriba en mitad de altura. Casi al ángulo. Reiteramos que cuando finalice este partido... A ver, por esta que va, Laura, por la derecha, por el medio. Espera, Tristana, es esta. Tristana. Gol. 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 De Mallorca. Diego Tristana a los 46 minutos 30 del segundo tiempo. Ahora sí, Diego Tristana hace honor su chapa de goleador. Le pone en 4 a 1. Está muy cerca de sentenciar la eliminatoria de Mallorca. Una eliminatoria que, como decía Jorge...